Los caminos del hombre están delante del Señor y que de él son los pasos. ¿Y cómo entonces entenderá el hombre su propio camino? Dice el versículo 24. Por eso dice, el lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Y hay cosas tan interesantes en la vida cristiana, cosas que uno quiere hacer, cosas que sería bueno hacer, pero que muchas veces Dios no nos mandó hacer. Era y estaba en el corazón de David hacerle casa a Dios, porque David era un adorador. Y él entendió que si el hombre tenía casa, pues Dios debía tenerla también. Y dijo, voy a fabricarle casa a Jehová. Pues llamó a su amigo y le dijo a su amigo, mándame a buscar al profeta. Y el profeta llegó a la casa de su amigo y se sentaron, comieron, me imagino, adoraron. Y le dijo, oye, ¿qué te parece, profeta de Dios, siervo de Dios, qué te parece si nosotros, si yo le hago casa a Dios, qué te parece? Y dice la escritura que el profeta naturalmente lo vio muy bien, dijo, wow, oye, esa es una buena, una buena cosa. Solamente un hombre como tú, un hombre con el corazón como el de Dios puede sentir ese deseo de fabricarle casa a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué deseo tiene usted de hacer para Dios? ¿Qué cosas usted está planificando hacer para Dios? Es posible que sea un templo, es posible que sea una casa de adoración, es posible, yo no sé, no sé si algún, algo, no sé, no le quiero poner nombre porque no quiero que usted nada más piense en eso. O que yo quiero dirigirme exactamente a ciertas cosas, yo quiero que usted reciba así el mensaje de parte de Dios y entienda que muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios, pero que Dios no nos ha enviado, no nos ha dicho que hagamos esas cosas. A veces puede ser inclusive hasta ayuno, a veces usted puede quizás querer ir a hacer una obra evangelística, hacer algo para evangelizar. La pregunta es, ¿lo ha ordenado Dios que lo hagas tú? Y dice la escritura que el profeta se fue y me imagino que como toda persona que sale de la invitación del rey, pues se llevó un montón de cosas, mulas cargadas, de cuantas cosas. Y ya iba llegando a su casa cuando Dios le dijo, óyeme, al profeta le dijo, oye, tú le diste esta palabra a este hombre, pero ve, dile a él que quien le dijo a él. Que yo quiero que me haga casa para mí, que él me haga casa, vete. Y el profeta no le quedó otra que devolverse y llegar donde David dijo, mira David, esto es lo que me ha dicho Dios, eso está muy bueno de parte tuya, pero lamentablemente Dios no está ahí, lamentablemente Dios no está ahí. Vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, pero no nos vamos a extralimitar más allá de su deseo y de su voluntad. Levante bandera para Dios, donde quiera que usted esté. Y esa bandera es la palabra de Dios. Llegan situaciones a mi vida Pienso en ellas cada instante y me desanima Y el enemigo me dice que harás ahora No has pagado la renta y estás en quiebra Quizás no haya dinero en mis bolsillos Quizás no haya comida en mi despensa Y aunque me ahoguen los problemas Yo sé que mi Dios me ayudará Levantaré bandera En medio de las pruebas Levantaré bandera Y alabaré su nombre aunque tenga mil problemas Levantaré banderas Levantaré banderas En medio de las pruebas Levantaré banderas Y alabaré su nombre aunque tenga mil problemas Levantaré banderas Levantaré banderas De la cristal Levantaré banderas Lo tree